Nota información, hoy fue atacado y asesinado Hugo Zavala, jefe de homicidios de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en Sonora. Las imágenes de las cámaras de seguridad en Hermosillo muestran el momento en el que hombres armados dispararon contra el agente cuando subía su camioneta fuera de una farmacia. Después huyeron sin ser detenidos. Con este ya son ocho los ataques que ocurren en contra de policías y agentes de distintas corporaciones en Sonora, nada más en lo que va del año. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.